La Cuesta es una villa residencial pensada para lograr máxima calidad de vida. Ello se ha logrado con el diseño innovador de un barrio cerrado con los mejores servicios, en medio de valles y quebradas naturales. 87 hectáreas que se distribuyen en 500 lotes de 800 a 2.900 metros cuadrados, para que cada familia pueda elegir la dimensión adecuada a sus necesidades. A 15 minutos del centro de la ciudad de Córdoba y 5 minutos de la ciudad de La Cadera, La Cuesta lo invita a ser parte de esta villa residencial. Una creación de Grupo Mi Terra, no se prive de conocerla. Gracias por ver el video.